Porque en la zona noreste y prácticamente en todo el estado de Guanajuato hemos observado el creciente abuso del alcohol en los jóvenes, incluso en personas que ni siquiera tienen la mayoría de edad. Hay una incidencia muy grande en el abuso de este líquido y de ahí pensamos, porque se ha derivado de las encuestas, de dónde resultan los embarazos no deseados. Y es porque cuando las chicas pierden el control con el alcohol, también pierden el control en la toma de decisiones. ¿De qué encuestas hablamos, diputada? ¿En qué sentido van? O sea, ¿a cuáles encuestas se refieren? ¿Y si tiene estadísticas de cuántas mujeres que se emborrachan terminan con un embarazo no deseado? Bueno, no tanto, ¿verdad? La Secretaría de Salud ha emitido datos donde el aumento en embarazos en adolescentes ha crecido y en gran parte entre la población de adolescentes y jóvenes los comentarios son que se han originado de la, ¿qué le puedo decir? De la poca precaución que se toma cuando el alcohol rebasa la toma de decisiones.